Lo primero que tenemos que entender es que cuando nos llega a la mente la palabra bariátrica, pensamos automáticamente en cirugía y no es así. Bariátrica se denomina a todo tratamiento de obesidad, que puede ser por endoscopía, por la boca, que es lo que yo hago, o cirugía, que es lo que muy común se conoce. Existen cuatro métodos que podemos utilizar. Número uno, colocar dispositivos como el balón reciente, coma menos cantidad y pierda peso, y están las endosuturas, que es la gran revolución. Se puede hacer una manga sin cirugía, haciendo el estómago en forma de una banana, de manera literal. Y otra opción que tienen las endosuturas es para pacientes que han reganado peso luego de una cirugía bariátrica, ya sea manga gástrica o bypass, se le puede hacer una revisión. Lo primero que siempre digo, debemos identificar nuestro índice de masa corporal. ¿Y qué es? Es la relación de tu peso y talla comparada con el mundo. En mi Instagram, dra.acostaten, hay un link que te lo calcula de manera directa. Pone tus datos y te va a dar un numerito. Si este número te da 25, no le da, sino el número de la relación, calificas para un balón gástrico. Si te da 27 en adelante, calificas para la gastroplastía. Entonces, ¿qué te quiero decir? Pacientes que tengan sobrepeso, obesidad de este tipo 1, pero que su relación sea aproximadamente entre 20 a 25 libras en adelante que tenga que perder. Que se le ha hecho un retador con dietas, ejercicios. Y aquí podemos pasar al segundo plano que es la endoscopía bariátrica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!